Buenos días, buenos días. De los pocos días que he estado haciendo sol y que he podido tomar un momentito para beberme un tecesito aquí afuera es hoy. Muchas bendiciones. Este tecesito tiene. Manzanilla. Tiene jengibre, limón. Este, ¿qué más tiene? Eh, canela. Está riquísimo. Le eché un ching de miel, lo anduizó un poco. Y está riquísimo. Y el sol está bien picantito, pero está frío. Disfrutemos los pocos momentos que podamos. Que la vida a veces nos sorprende. Y quizás no hemos aprovechado el momento que Dios nos ha dado para disfrutarlo. Nos descuidamos. No disfrutamos los momentos pequeños esperando momentos más grandes. Y debemos disfrutar cada momento, no importa el tamaño que tenga, ni el tiempo, ni la duración. Solamente disfrutemos el momento. Este te tiene jengibre, que es eso rojo que le da este color. Es muy bueno para la defensa. Aumenta la defensa. Y por consiguiente, te ayuda más a tu salud. Y a tener una prevención más fuerte en casos de catarros, de cualquier enfermedad que vaya a afectar tu sistema. les deseo un día muy bendecido. Dios me lo bendiga. Los quiero mucho. Bye bye. y